A raíz de que la modelo, influencer y ex chica reality Macarena Vélez la oficializaran como enamorada del jugador de fútbol Víctor Salas, saltó a la prensa un escándalo por parte de su ex pareja sentimental, Arabella Pella. Quien denunció hace unos días en un reconocido programa de espectáculos que ella recibía amenazas por personas inescrupulosas, amenazándola con subir videos íntimos entre ella y el jugador Víctor Salas. Y nosotros nos comunicamos con la doctora Lucy Cabrera, abogada de Arabella, quien nos comentó lo siguiente. No sabemos si los videos son de ella, no sabemos. Lo único que sabemos es que hay un perfil que se ha creado diciendo que hay videos sobre ella. Por eso que no sabemos si realmente los hay o no los hay. Para eso se hace una denuncia ante la divinidad, para saber si son o no son y de dónde ha salido esta información. ¿Y qué cobarde y qué bajo puede llegar a ser alguien que sea capaz de llamar a extorsionar a otra persona con videos íntimos? O sea, ¿de qué clase de personas podemos estar hablando con eso? Mira, ese es un problema que lamentablemente nosotros como mujeres estamos expuestas a la violación, a nuestra intimidad, no sabemos en quién confiar. Es un tema muy delicado, es un tema que lamentablemente como mujeres confiamos, a veces nos enamoramos. Realmente yo creo que ella en su conciencia sabe quién es la persona que la está extorsionando y ella en su conciencia sabe a quién de repente envió el video o de repente con quién se grabó. Uno sabe qué es lo que hace. Por eso ella sospecha. Pero nadie tiene derecho a violar tu intimidad, así sea tu expareja y por la situación que hayas terminado. Así haya sido el video grabado con consentimiento de ambas partes. Nadie, eso debería ser penado. Lo es, sí lo es. Sí, pero lamentablemente es un proceso bastante largo que no todos están para asumir. Es verdad, es verdad. Pero esto es terrible, imagínense ustedes verse expuestos de esta manera y con el temor diario, de que en cualquier momento puedes encontrar las imágenes en redes sociales y cuando ya está ahí. Tomar una foto sexista, ahí, Juan, si a ti te da la gana de tomarte una foto totalmente como Eva y mandársela a tu pareja, esa persona no tiene el derecho de poder hacerlo público. No lo tiene. No, aparte que nunca terminamos de conocer a las personas. Mira, así hayan terminado la relación de buena manera o tal vez mala, no importa, por más problemas que hayan tenido, nadie tiene derecho a ocasionar este daño íntimo, ¿no? Por eso yo siempre digo, si en caso van a hacerlo, que están en todo su derecho como pareja, mírenlo y bórrenlo. En ese momento los dos, sea foto, sea video, se borra. Pero la persona que quiere molestar tiene guardado o ya lo van a ir. Dentro del teléfono, en archivos, chequen bien el teléfono. A veces buscan la manera, supuestamente te enseñan o algo puede suceder, y al final lo tienen bien guardado en otro lugar. Grábenlo en el teléfono de ustedes mismos. Ya acabó. Y de ahí mismo lo borran. Bueno, suerte para ella, ¿no? Es una de tantas chicas que ha pasado por esta situación. Tiene a Lucy Cabrera, que es su abogada. Y esperemos que esta situación se aclare, porque nadie tiene derecho a violar tu intimidad. Diego, ¿y de todo esto has pensado de repente más adelante en pedirle la mano, en que sea tu compañera de vida? Sí, lo he pensado. Si hemos, obviamente, uno cuando hace una relación siempre toca esos temas, o de tener una familia y todo. Si me preguntas si me gustaría, sí me gustaría. Claro que me gustaría. Yo pienso ya estar con ella, quedarme con ella. Estoy tranquilo, te juro que no hay una persona que me va a sentir así. Con eso te digo todo. Ya bueno, Diego, entonces esperamos que nos pases el par después, ¿no? Para poder ir. Ya, te lo mando, pero sin cámara, si no, no te mando nada. Todo se derrumbó dentro de mí. Del amor a la soltería. Así está Diego Chavarri. Y lo confirmó a través de estos últimos posts en sus redes sociales. Bombas, señores. Nancurunaiza significa todo va a estar bien. ¿Qué es lo que habrá pasado en esta parejita que hasta hace unos días se juraban amor eterno? Y que ahora no hay ninguna foto de ambos en el Instagram del Chavarri. Dentro de mí, dentro de mí. A diferencia del perfil de Onelia, donde sí aparecen algunas fotos de ellos juntos. ¡Ay, qué linda! Bueno, ya nos iremos enterando sobre cuál habría sido el motivo de que esta parejita tan bonita haya dado por concluida su relación. ¿Qué puede haber pasado desde el viernes que nos declaró? ¿Al día siguiente, hijita? ¡Ay, no! O sea que un día ya prácticamente habían conversado acerca de matrimonio. Estaban pensando en dar el siguiente paso. Y al día siguiente él pone el post. Oye, esto todo es más raro, oye. ¡Qué raro! ¿El post qué decía? ¡Estoy soltero, ¿no? ¡Estoy soltero! Y ha borrado todas las fotos de ella en su hija. ¡Hijita, ya no borró porque ese burro no se estará enterando! ¿Qué pasó acá? Ahí está, dice, ¿no? Sale con unos personajes de Toy Story, creo en él, ¿no? ¡Estoy soltero, altura! Y ella todavía sigue con las fotos de él en su Instagram. ¿Pueden entrar ahora al Instagram de ella a ver qué novedades hay? De repente ha puesto algo, ha publicado algo, porque no puedo entender qué fue lo que sucedió de un día para otro. O sea, tú te puedes haber peleado, tenido una rencilla, un malentendido, pero de pensar en casarte. Tiene que haber pasado algo muy fuerte para que al día siguiente ya pongas un post de Toy Story Soltero. ¿Qué cosa puede haber sucedido en esta relación? ¡Puso, puso! Publicó, ¿verdad? ¡Ah! Ya ves, hijito. Trae, dame, dame que lo leo. ¡Pasa, mamá, papito lindo, pasa! ¡Pasa, hijito! Esto pone ella. Acaba de poner, bueno, no sabemos si acaba de poner, pero lo estamos viendo recién ahora. Ha puesto ella en sus historias, Ornella Molina, ¿no? Onelia. No, no veo. Onelia Molina, ¿qué ha puesto? No le dejes todo al destino. Las cosas que se desean, se persiguen. No, no, no entendí. Escúchame. O sea que no va a dejar que las cosas pasen así nomás, sino que ella va a hacer lo posible para lograr lo que quiere. Bueno. Vamos a ver, ¿qué más, hijito? ¿No ha puesto nada más? ¿Su última foto cuál es? ¿Su última foto no? En momentos que quedan grabados en el corazón. Esta es la última foto que tiene ella posteado. No ha puesto nada. Así que, bueno, yo estoy segura que se va a manifestar en un momento, porque después de este comunicado de él poniendo que está soltero, va a tener que decir algo, ¿no? Así que vamos a estar pendientes. Vamos con este video. Sebastián, hijita. Yo te dije, mamita linda. Vas a gastar lo que cuestan ahora los pasajes de Estados Unidos. Uy, no sabes cómo los han subido, ¿ah? Claro, como todo el mundo está yéndose para allá a ponerse la vacuna, entonces, uh, me pararon las antenas, carísimo los pasajes. Ya que están allá, se vacunaron. Sebastián y Andrea, vamos a ver. Bueno, llegó la hora de meternos un viajecito de una hora para vacunarnos por fin con la Johnson, porque a veces es medio complicado conseguir la Johnson y te ponen la Pfizer y como no podemos quedarnos tantos días, hemos conseguido y nos hemos asegurado para ponernos la Johnson, que es una sola dosis, pero estamos a 55 minutos. Así que, caballeros, caballeros, vamos a agarrar la Dixie Highway, que es la primera carretera. Sí. Oh, it is what it is. You, Corby. You're a bleder. You're a bleder. You're a bleder. ¿I'm a bleder? Sí. It's gonna be okay. Everything is gonna be okay. No, Cate, cállate. Tengo miedo. No pasa nada. Es que yo le tengo miedo a las agujas. Ay, no. Why did you sign up before? She has a great hand. Shut up. Shut the fuck up. ¿Me dice? Me dice, ¿por qué? No, no duele la aguja. Lo que duele es el líquido. Acá te voy a poner. Ahí está, se vacunaron, entonces van a tener que volver, si se quieren vacunar otra vez fuera, van a tener que regresar después de seis meses a ponerse otra vez la vacuna. Eligieron la de una sola puesta, o sea, quiere decir que regresan en unos días, nada más no tienen que quedarse allí, porque la gente que se está yendo a poner la vacuna de las dos dosis tiene que quedarse todo el mes completo o ir y luego volver. Así que bueno, ahí está, se vacunaron, ¿no? Pero al parecer, Andrea tuvo unos malestares después de la vacuna, porque algunas personas, no a todas, tienen algunos síntomas post-vacuna. Puede ser un poco de fiebre, malestar en el cuerpo, nada grave. Pero bueno, Sebastián aprovechó para reírse un poquito. Miren. Mira, ahí está. La pobre ahí prácticamente abrigada hasta las orejas, lo mal que se siente, y él está aprovechando para decir que está soñando y pensando en él. Ahí está. ¿Qué tiene en la cara? ¿Una mascarilla? Sí, ¿no? Qué gracioso. Qué graciosos que son. Ahí está, ahí está. Bueno, algunas personas, ojo, no tengan miedo, algunas personas, no a todas, les da algunos síntomas por ahí secundarios después de la vacuna. Es como cuando vacunan a un bebé. No a todos los bebés les da fiebre, no a todos los bebés les duele la zona de la vacuna, no a todos. Al mío, por ejemplo, hasta ahora nada, pero algunos se ponen malitos, ¿no? Es cuestión de unas cuantas horas nada más y todo pasa. Seguimos con ellos. Ha puesto un Sebastián, un post bien melosito, ¿no? Con Andrea. A ver. Uy, hijita, a ver. ¡Oh, mi! Ahí está la fotito. Está con el... ¡Ay, no te pases, en serio! ¡Paso! Nos conocimos hace ocho años. Voy a tragar salida porque está bien largo. Nos conocimos hace ocho años en un programa de TV. Pues no, papito lindo. Por alguna razón hicimos clic desde el primer día. Y a pesar que no pudimos estar juntos aún, pues no pasó mucho tiempo para realmente estarlo y empezar nuestro primer capítulo. Vayan subiendo, ¿ah? Quisiste irte del programa por temas personales y por alguna razón traté de convencerte que te quedes y lo logré. Y es ahí donde nos dimos nuestro... No, dimos nuestro primer paso. Pasamos miles de cosas juntos. Vivimos en la casa de mis papás. Te trataron como una hija más. Inclusive mejor que a mí, creo. ¡Ja, ja, ja! Luego tomamos la decisión de por primera vez irnos a nuestro propio hogar. Me mudé solo, me compré mi primer carro, cobré mi primer cheque y en todas esas cosas estuviste a mi lado para ver cómo alcanzaba mis metas. ¡Súbanle al testimonio! Siempre tuvimos complicidad, química, amor. Amigos como nadie más podría tenerlo. Cómplices y la mejor compañía. El tiempo nos dio al mejor regalo que he recibido en toda mi vida. La cosa más hermosa e indescriptible. Maia, que es la hija. Y a pesar de todos los problemas y discusiones que nos tocó pasar, todas las peleas y las inmadureces, a pesar de que ninguno estaba preparado para ese gran paso, pues hoy me doy cuenta que por esa razón, Maia es tan especial y tan luz, ángel y perfecta. Hijito, ¿hay más? ¡Ah, sí, hijito! El tiempo nos tuvo que separar para madurar, para ver otros caminos, para luchar, para sufrir, para pelear y para crecer. Para luego volver a juntarnos, pero más preparados y más conscientes. Te amo a ti y a nuestra familia. ¡Ah, sí, que se mandó con todo, ¿eh? Se mandó con todo. Yo creo que no le conozco a Sebastián, me lo dirán ustedes, un post tan largo. Mire, hijita, pásame agua, que me he quedado ya sin saliva de tanto leer. Dios mío, bueno, ahí está todo lo que siente Sebastián por Andrea. Yo supongo que también se lo ha dicho en su momento, ¿no? A veces solemos escribir cosas y suponemos que la persona lo sabe, pero a veces no es así. Primero hay que decirlo y luego ya lo escribimos y que la persona esté clarita con lo que sentimos, que es lo mejor. Pero bueno, se les ve enamorados, se les ve contentos. Primer viaje internacional que hacen juntos, así que que la pasen de maravilla. Ya se han ido sin las nenas, o sea que plenos a disfrutar, a disfrutarse entre ellos dos. ¡Qué maravilla! Bueno, como yo digo, acá siempre le deseamos lo mejor a las personas. Esperemos que todo les vaya bien, que tengan una relación linda y que Maya esté contenta y feliz. Me encanta.